Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores complementarios que realizó algunas películas con el famoso comediante colombiano Pompín Iglesias. En algún momento los Estados Unidos lo quiso naturalizar con el objeto de mandarlo a la Segunda Guerra Mundial. Incluso se comentó que no lo querían dejar regresar a México. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Su nombre completo es José Ignacio Contla Iglesias. Nace un 6 de mayo de 1910 en Torreón, Coahuila. Siendo muy joven, debuta en Las Carpas, que en algún momento Joaquín Pardavé manejaba, de nombre Teatro Cultural Encanto. Viéndose motivado por el sueño americano, decide viajar a Nueva York para probar suerte como actor. Lamentablemente, la Segunda Guerra Mundial había estallado y el gobierno de los Estados Unidos se vio obligado a reclutar a los extranjeros, principalmente latinoamericanos. Y es precisamente cuando a Nacho le prometen que a su familia la iban a traer a los Estados Unidos a cambio de que formara parte de la marina. Incluso le ofrecieron un sueldo bastante jugoso. Se comenta que la propuesta la pensó mucho o incluso se dio a la tarea de investigar con algunos latinos de su comunidad y es cuando le dicen que pronto iba a perder la vida, ya que los estaban mandando como carne de cañón y sin adiestramiento necesario. También le comentaron que las familias jamás se enterarían de esto. Acto seguido, Nacho cancela cualquier posibilidad de enrolarse en la marina de los Estados Unidos. Sin embargo, sufrió hostigamiento por parte del gobierno. Incluso tuvo problemas en la frontera ya que no lo querían dejar llegar a su país. Después de esta amarga experiencia, nuevamente busca trabajo y es cuando directamente en el año de 1942, por azares del destino, logra una entrevista con el señor Emilio Azcárraga Vidaurreta, el cual se mostró amigable ya que Nacho le cayó bien. Acto seguido, consigue un espacio radiofónico de 15 minutos en la famosa estación de radio XEW. Más adelante, quien le da la oportunidad para trabajar en la pantalla grande fue el famoso cómico Jesús Martínez Palillo, en la película Palillo Vargas Heredia 1945. De ahí comienzan algunas ofertas cinematográficas. Ya para 1950 conoce con quién se volvería un poco más famoso los cómicos Susana Cabrera y Pompín Iglesias, los cuales realizaron muchos sketch en teatro. Cabe mencionar que tuvo un total de 47 películas. En la parte privada y personal, podemos decir que se tiene registro que se casó en una sola ocasión con la cantante Luz María Hernández Gaona, la cual participaba activamente en el dueto llamado Las Perlitas. El matrimonio en lo general se llevó bien, sin embargo se tiene registro de algunas infidelidades de don Nacho, pues se dice que entabló un tórrido romance con Susana Cabrera. El matrimonio engendró cuatro hijos. Nacho Contla fue diagnosticado con diabetes situación que lo lleva a tener que alejarse durante un tiempo del mundo de la farándula. Sin embargo, las limitantes económicas lo obligan nuevamente a buscar oportunidades en este complejo mundo. Poco tiempo después, su salud se ve afectada a grado tal que estuvo hospitalizado por unas semanas. Lamentablemente, un 13 de diciembre de 1973 pierde la vida este gran actor a causa de un paro respiratorio. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tanto sabes de películas de terror mexicanas de antaño? Tendrás cinco segundos para contestar. Espero que este ejercicio lo disfrutes. Sin más, ¡comenzamos! Pregunta número 1. ¿En qué año se estrenó la primer película de La Llorona producida en México? La respuesta correcta es... C. 1933 Pregunta número 2. ¿Esta imagen a qué película pertenece? La respuesta correcta es... B. El vampiro. Pregunta número 3. ¿En qué película salió esta estatua? La respuesta correcta es... B. El libro de piedra. Siguiente pregunta. ¿Quién protagonizó la película Orlac? La respuesta correcta es... C. Joaquín Cordero. Pregunta número 5. ¿Esta imagen a qué película pertenece? La respuesta correcta es... B. Orlac. Siguiente pregunta. Este actor, que trabajó en la película Hasta el viento tiene miedo, ¿cómo se llamó? La respuesta correcta es... A. Sadi Dupeirón. Pregunta número 7. ¿En qué año fue estrenada la película Veneno para hadas? La respuesta correcta es... C. 1986 Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el personaje que interpretó Ana Patricia Rojo en la película Veneno para hadas? La respuesta correcta es... C. Verónica. Pregunta número 9. ¿Quién dirigió la película Más Negro que la noche? La respuesta correcta es... C. Ninguna de las dos. Pues quien la dirigió fue Carlos Enrique Taboada. Pregunta número 10. ¿En qué película de terror participó Rita Macedo? La respuesta correcta es... B. La maldición de la llorona. Siguiente pregunta. ¿En la película Espiritismo, quién es Ormus? La respuesta correcta es... C. Guillermo Cetina. Pregunta número 12. ¿En la película El espejo de la bruja, cuáles fueron los actores protagónicos? La respuesta correcta es... B. Rosita Arenas y Armando Calvo. Pregunta número 13. ¿Esta escena pertenece a la película La tía Alejandra? La respuesta correcta es... Falso, pues pertenece a la película El espejo de la bruja. Pregunta número 14. ¿En qué año se estrenó la película La tía Alejandra? La respuesta correcta es... B. 1980. Siguiente pregunta. ¿Quién dirigió la película El varón del terror? La respuesta correcta es... A. Chano Urueta. Última pregunta. ¿Este personaje, a qué película pertenece? La respuesta correcta es... C. Misterios de Ultratumba. Muchas gracias y hasta la próxima.